Y que no chicos de Youtube aquí RyCraft los saludo con un nuevo video y bueno estamos aquí con T-Rex Dino, yo tengo una amiga que se llama Pamela y le dice chupame, chupame Y aquí con Taker Gamer, oye we, saluda, hola, 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 vamos a jugar los juegos del hambre, chupame esta si me quieres ayudar, ya cálmense, vamos a jugar los juegos del hambre, vamos a ver, que mapa hay, que mierda, espere, otra vez ese robot, no se mueve ya ahí, ya lo habíamos visto antes y no, matelo antes de que se reproduzca, vamos a copiar todos están aquí amontonados y si esperamos un poco, esperemos hagamos alguna estupidez mientras vacianos, vamos a hacer algo mientras carga el server, quieren verme nadar, vamos vamos, vamos a rodarles, a quitarme la ropa, seee, vamos, 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 al laguito y les contaba aquí pa para mi, eres una buena persona, mire llegan una niña super düny, Super Girly Gamer Y se va Todas las niñas que llegan se van Porque esta ataque Será que ya Yo mirar Porque yo ser estúpido Hay algo Están corriendo No hay ninguno Ya vi No hay ninguno ¿Cómo puede ser esto así? Bueno sigamos nadando Una cascadita Ay hombre No sé por qué Es en una espada Un día en la playa con red Playa ¿Y qué es esto? No pues Si ven esa sombra negra Yo si estoy en la playa ¿Cuál playa hombre? ¿Mirán en la playa? ¿Esa sombra negra? ¿Qué es la playa? ¿Qué es eso? ¿Esa sombra negra qué es? ¿Qué es esto? Iluminati confirmado No, no hay ninguno No hay ninguno La playita Allá arriba Ay una segunda tío La segunda Vamos rápido Estoy en el agua Vamos rex Se está llenando Ya entraron de casualidad Ya entraron Alguien ya entró Corriendo por un destino Ya entré Ya entré Corriendo por un destino Entró Entró Entrando No Si estoy dentro Vamos rex Rex Entré ¿Dónde está? No 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 lo veo Pues míreme Ahí está Oh my god Ya ya lo veo Bueno ¿Dónde vamos? A cualquier parte del centro No, pero después Yo te llevo hasta el piñeo Vamos No sé A escalar No sé Miedo santo Miedo santo Miedo santo ¿Y eso Alex? ¿Dónde estás? ¿Alex? ¿Taker? ¿Taker? ¿Qué es esto? ¿Dónde estás ahí? Responde Oigo, oigo ¿Movies? Yo estoy solito No, no, no No, no Forever alone Sí Estoy hablando de su hermano Silencio ¿Por qué? ¿En serio? No, no, quito ¿Está bien bajito ahí? Jajajajaja Es que Barra Hub Barra Hub ¿Qué es eso? Va a saludar Va a saludar No, no me hayas con el que Yo saluda Es un saludo Lo más de ortográficamente hermoso Pero yo saludo Hola XD ¿Hola qué haces? Hola XD ¿En serio? ¿En serio? Fat boom boom Oh my god 다 más pasاص Akash工 Es decir Lo Tres Lola Tres Del Oh god Que people Theater A Grace Love Soy Podua Money Muy buenas a todos Guapísimos, guapísimas Qué mierda, en serio Y corre Y con una R No, ya nomás No podemos hacerle bullying a los Rares Aquí en equipo Va a escribir su papá 3, 2, 1 Uy, tengo salto de conejo La verdad es que no sé por qué, no sé por qué Uy, le agarra en el cofre Suculento Me voy Nos vamos, nos vamos Seguime, seguime Ya lo veo Vale Y nos siguen No, no siguen todos Vaya, sigamos, sigamos No sabías, has visto Yo tengo salto de conejo Y no sé cómo, carajos ¿Dónde está Taker? Taker Marica Ay, no, mami Resda Ay, no, Taker No los veo Yo le hago por acá arriba, tío Sube Corra, corre Sube, tío, sube No, mami Subir arriba Vale, vale Estúpido Resda Ay, no Vamos a sentar a llorar Porque no vea a nadie Subieron la cascada No, voy a tratar de subir La promesa ¿Qué cosco? ¿Qué cosco? Suba, suba, suba Vale, la va a subir La va a subir Sube en otro mar No, no, no Yo estoy perdido Espérenme Ah, había una piña Debajo del mar Pero aquí se tiene algo Eso es Alex Alex pajero No, mami No, me está trayendo el agua Y tengo salto de conejo Y no sé por qué Ay, no mames ¿Quién me pegó? Papá No, corra, corra ¿Qué? Usted ¿Qué? Rex, da Ay, no El masito tiene arco, no mami Tiene arco Y me bajó Tengo medio corazón No los veo No los veo Me cago en todo ¿Dónde están? Ustedes no son los que están Allá abajo en el agua Ustedes están subiendo la cascada A pañal Están peleando Oh, my God Pelean No mames ¿Me han matado? Estoy espectado Me va a pelear Ah, ¿con qué tienes arco? Ah, ¿tienes arco? ¡Ve para allá! Me va a matar Me va a matar ¡Ah! Ay Sí, ya me va a matar una A ver, solo que yo No puedo creerlo Me va a tirar una flecha ¡Ah! ¡Qué malo! ¡Visco! ¡Ah! Dios mío, me duele Oh, me encuentre Oh, unas Guebras ¿En serio perdieron? No puedo creerlo Yo, a mí me maté Yo, me maté Yo, me maté Yo, me maté Yo, me maté No me maté ¿Qué está haciendo? Oh, ¿qué es esto? Ya, juguemos Ay, ¿qué estábamos haciendo? Chingando Chingando Chinga tu madre No, mejor la tuya Hay un cofre Oh, my God Hay un cofre Cinco minutos Venga, ¿en serio perdieron? Ay, no me maté Es que sí ¿Me salgo? No, güey Terminó la partida Según hombre No, hombre ¿Qué? Oh, my God En serio Si tienes verdad Es que es para no haber muerto Pero lo maté Con una mano Ni siquiera Ay, si tenía una espada Y no sabía Mierda No sabía que tenía una espada Ni siquiera tenía armadura Y lo maté No me maté Es el pro afortunado Del mundo, güey Ay, no estoy quieto Ay, me quitaron tu Mierda Ah, no, no Me quitaron Vale, vale ¿Y ahora qué vamos a hacer? No, yo creo que es mejor salirme No, no sé Estoy en el lobby Estoy en el lobby Sí, sí, sí Los cofres han sido rellenados Oh, suculentes ¿En serio? Sí No me voy a salir No me voy a salir Porque es que Sin ustedes no puedo No, parza y zapatilla No me voy a entrar No, voy a salir Voy a salir No, así no ¿Cómo me salgo? Ah Lobby, no Lobby Es que vamos a echar otra Volviendo Otra, otra La última Ya la última Dale, dale La última Dale, dale La última, la última La última, la última Métete, métete, métete No puedo ni correr ¿Qué pasa? ¿Y el robot sí que ahí? Me cago en todo ¿Dónde? ¿La última? Ya, ya, ya Ya entré, ya entré Oh, shit Oh, shit Hijoera Corre Corre Corre, baby Corre Vale, ya No, ay, no mames ¿Qué es esto, niño? No, mames ¿Qué es esto, niño? No, mames Entrando Oh, papu Oh, papu, ya lo veo Love Dogs Vamos atrás de este Dino Vale, vale Ay, que me duele todo Y no sé Hasta el día de hoy No puedo saber Por qué tengo salto de conejo No, yo no soy hacker No sé ni cómo hackear esto No, hombre Ya, esta será la última Porque, pues, no queremos Es que esto Descarga mucho los teléfonos Por más batería Por más batería que uno tenga ¿Por qué tú se ven negros? ¿Qué pasa, niño? ¿Qué pasa, niño? Ay, no, ¿por qué estás agachado? Vale, tío Vale, tío Yo con salto de conejo No, pues, qué hostia Es la hostia, tío Es la hostia Subimos, subimos Subimos, subimos Vamos, vamos Subir Subamos arriba Vamos a esa casa Esa casa Esa casa, tío Esta casa, niño Esta casa, niño Niño, rápido ¿Qué pasa, tío? El man tiene una... No te metes No mames No pegó una hostia A ver Voy a alistar la armadura ¿Por qué? ¿Por qué no? YOLO A ver La perra está ladrando Y me encontré una espada Pero es mía, putos Hola, ¿qué hace? Vámonos, vámonos Vámonos, güey No, acá hay un bip No corre ¿Un bip? ¿Qué pasa con la perra? ¡Ey, Fiona! Yo qué sé Ni que fuera científico militar Vamos a matar este hombre Míralo, seguro ¡Eres daño! ¡No mames! ¡Eres daño! ¡Eres daño! ¡Eres daño! ¡Eres daño! Usted sí se la pasa corriendo, güey Usted es un idiota Yo no veo a nadie ¿Por qué ganas a esa vieja? Por eso es esa vieja que hijo ¿Cuál vieja? Yo no veo a ninguna vieja Yo soy ciego ¡Ay, Dios! ¿Cuál vieja? Yo no veo a ninguna vieja ¿Quiere es daño? No, no, no Lo voy a matar No veo a la vieja No veo a la vieja ¿Cuál vieja? Estaba por aquí Salió por aquí ¡Tacker! ¿Pasa, papu? ¿Cuál vieja, papu? ¿Qué es eso? Es un túnel hacia... Creo que los cofres se devuelven a rellenar, ¿no? Todavía no Sí, pero cuando faltaban cuatro minutos Tire, es daño Es tan estúpido que va y mira Ya se rellenaron Ya se rellenaron ¡Hostia! ¡Chica! ¿Qué es eso? Sí, tío, pero acabo de ver a una persona ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Ah, espérate! No hay TP aquí, no se puede... ¡Mírala, mírala! ¡Mírala! La vieja acá Voy, voy a por allá Voy a por allá, tío Voy a por allá ¡No, tío! ¡Está full-airon, corre! Pero yo no la... ¡Vuestra ya la del centro! Sí, que lo persiguen ¡Vente! Voy a... ¡Pueden retarme! ¡No los veo, niños! ¡Está en el centro! ¿Por dónde me voy a ver? ¿Está en el centro? ¡No mames! ¡Está por la cueva derecho! ¡Está full-airon! ¿Eso era la casa? ¿La casa? No, ¿dónde? Yo estoy caminando como un estúpido No mames, me ha visto ¡Al suelo! ¡Córe! Que se venga pa'l centro, hermanito ¡Que ya voy, tío! ¡Ya voy! Yo no veo esa casa... Yo pensé que va pa'l centro que me dejó solito ¡Ya voy, ya voy! ¡Drogi, que las ven pa'l centro que me dejaste solito! ¡Ay, Dios! Veo un edificio, veo un edificio ¿Cuál de todos? No mames, me he caído La cucha venga por mí ¿La cucha? Yo no... ¿Cuál cucha, güey? Pero es que yo no veo ninguna casa de... ¿Esos putos dónde están? ¿Qué es esto? Bloques dubbé No, no, tío Ya acá, ¿dónde entramos, güey? Ya te encuentro, ya te encuentro Espera En el centro, en el centro Vamos al centro otra vez ¿En el centro? No, no, no No lo sigo, escucha ¿Dónde lo está persiguiendo? ¡Mírala, mírala! ¡Yo la veo, yo la veo! ¡Futa! ¡Mátela! A ver si se me fue Está en el centro, está en el centro No, no, no veo, no veo Si la viera, güey, no le puedo Me va a matar, me va a matar ¡Me va a matar! ¡Oh! Solo tengo medio corazón Pero no me pega a mí, pendejo Que yo no le estoy pegando ¿Todo qué? Yo ni siquiera había droguido Yo lo acabo, no, lo viejo Ay, espere porque ¡Al lado la vieja! ¡No, Maritza! Me va a matar ¿Ya la mataron? No, 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 no la he matado No, no la he matado Es que Vamos a por ella, vamos a por ella Pero síganme Espere porque es que Estoy tratando de correr Yo estoy tratando de comer algo Porque es que solo tengo medio corazón Eso no es una vieja, su madre Lo que sea Está comiendo, está comiendo ¡Lo he matado! ¡Soy el fucking pro! ¿No me voy a matar? Bravo ¿No me voy a matar? ¿Hay algo más? ¿No me voy a matar, no sé si Ay, hay un pastel No me voy a matar, hombre A ver, un pastel Una espada ¡Oh! Una espada de hierro Y una chuleta de cerdo cocinada Listo, chicos Ahora sí estoy conmigo ¿Dónde están? ¿Dónde están? Sí, sí, era lo castigo Este año Voy a darle cinco mil razones Por las cuales quiero matar Sí, yo sé que sí las va a dar ¿Pero dónde están? Papu, pero no hay que... ¡Uy, no mames! ¡Ojo, que te quedaste para ahí! ¡Todo! ¡Guapu, tengo dos corazones! ¡Ayúe, güey! ¡No corras, baby! ¡No corras! ¡Que te atrapo! ¡Ojo! Ya los veo, los veo, los veo ¡Ay, güey, güey, tío! ¡Espéteame, espéteame! ¡Ay, cómo muere! ¿Quiere ver cómo muere una persona? ¿En serio lo va a matar? Sí No, ese no es el hecho, güey Bueno, solo un golpecito ¡No! ¡Que no me mata! ¿Un golpecito? Solo las puntitas ¡Ya, ya, mi corazón! ¡Yo, mi corazón! ¡No mames! Solo las puntitas ¡Me voy a matar, este güey! ¡No! Yo no soy como ese idiota Tengo una jaula para ese pajarito ¡Huele! ¡No! ¡Ah, se piro! ¡No, espéteame! ¡Todo bien! ¡No, no, no, no! ¡Pura! ¡Puta! ¡No, haga un salto que se le llegue a una! ¡Si te vi no me acuerdo, perra! ¡Me fui! ¡Me fui! ¡Ay! ¡Esperito, hay gente! ¿Por qué nos estamos matando si todavía hay gente? ¡No! ¡Ay, hay alguien! ¡Mátemelo! ¡Vaya, vamos a hacer esto! Lo mato y después lo mato a usted ¡Es una nena! ¡Está drogada! ¡Está drogada! ¡Smoke weed every day! ¡Está corriendo! ¡Tiene velocidad! ¡Súper megachetada, güey! Yo sé que, pues, uno no debe golpear a las mujeres Pero, güey, es Minecraft ¡Vá a matar! ¡Vá a matar! ¡Tíralas! ¡Vá a encantar! ¡Mamá! ¡Mamá, quiero ser videro! ¡No! 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 ¡Ya no quiero! ¡No! ¡No más! ¡No más! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Perdí! Todos perdimos Hay que aceptarlo Hay que aceptarlo, güey Pero yo no les gané a usted Porque perdió Y usted perdió ¿Y usted cómo perdió? ¿Cómo se va a dejar matar? ¡Sí! ¡Y de él! ¡Sí! Pero, bueno, ya Yo creo que ya ha sido suficiente Yo creo que este video ya debe estar más de media hora ¡Y adiós! Y, bueno, pues Desde ahí no despidete Bueno, que les vaya bien Se cuidan las nalgas Taker Se cuidan ese hoyo, por favor Bueno, espero que les haya gustado el video Comenten cualquier cosita Compártanlo Suscríbanse Y nos vemos en un próximo video ¡Hace por mi canal! Les dejaré el canal de ambos en la descripción Aunque Taker no tiene videos ¡Ahí está el spam! Pero, ¿dónde? ¡No mames! ¿Cómo sé que no tengo videos? Vale, vale Bueno, nos vemos en un próximo video Y bye, bye ¡Jugar Karu Duty! ¡Karututti!